El expresidente catalán Carles Puigdemont, el líder norcoreano Kim Jong-un y el productor de Hollywood Caído en Desgracia, Harvey Weinstein, fueron las estrellas del tradicional Carnaval de Alost, localidad belga a unos 30 kilómetros al oeste de Bruselas. Reconocido desde 2010 como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, el Carnaval de Alost se caracteriza por un desfile de carros alegóricos con tintes satíricos con la política local y la actualidad internacional como temas preferidos. Este año, pese al mal tiempo y las temperaturas negativas, el ayuntamiento estima que el desfile atrajo a unas 80 mil personas desde bebés a ancianos, muchos de ellos disfrazados para la ocasión. La seguridad fue reforzada en los 7 kilómetros del recorrido oficial y en las calles adyacentes con bloques de hormigón cerrando el paso en las principales arterias. El Carnaval de Alost es una tradición de hace 600 años y reunió este año 264 carros alegóricos. Con información e imágenes de Marcia Bitsotto, enviada Notimex.